¡Gracias por seguir en Sintonía de Niños Cámara Acción! Como les comenté en un inicio, no podemos dejar de expresar nuestras habilidades. En mi caso son un montón, pero en el siguiente segmento los chicos tienen muchas dinámicas. A mi me gusta hacer manualidades, bailar y jugar mucho, mucho, mucho. No voy a dudar que cuando vuelva a ver a los chicos jugaremos piedra, papel o tuchera. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos con Lizzy! María, vos sos muy activa. En esta cuarentena has hecho tantas cosas que wow, nos quedamos sorprendidos. Y como nos gusta dar nuestra opinión, el día de hoy vamos a hablar por qué es importante desarrollar nuestras habilidades. Les voy a contar las actividades que hago, qué he aprendido y cómo me divierto. Mis actividades son las siguientes. Uno, bailo. Dos, hago ejercicio. Y tres, hago mis tareas. Es muy importante que fortalezcamos nuestras habilidades porque nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Algunas nos enseñan valores como el trabajo en equipo. ¡Esa, Lizzy! Veo que la estás disfrutando muchísimo durante este tiempo en casa. Pero chicos, yo no me quedo atrás. Mi batería de actividades está buenísima. Y les quiero comentar que mi top es grabar TikToks, ya que me gustan muchísimo. Y por cierto, síganme en mis cuentas que por aquí se la voy a estar dejando. La segunda actividad es que a mí me gusta muchísimo tomarme fotos o jugar con mis amigas. También lo que hago es que cuando me estoy bañando me pongo a cantar a todo pulmón. Siempre estoy cantando, ya sea viendo una película, si me sé las canciones. Tal vez estamos jugando y yo de repente salgo tarareando alguna canción hasta que me dicen Javier, ya deja de cantar y es porque siempre, todo el tiempo estoy cantando. Pero chicos, recuerden que ustedes también tienen que reforzar su habilidad. Si ustedes son gimnastas, busquen un espacio en casa en el que pueden hacer yoga o sus actividades que hacían cuando todavía estaban las cosas normales. Si ustedes cantan, bailan, pintan, decoran, siganlo haciendo porque es bueno que reforcemos nuestras actividades ya que somos niña y niño. No, pues este confinamiento social nos tiene a todos y a todas aburridos. Por eso, niños, Cámara Acción siempre trata de mostrarles un poco de lo que hacemos en casa porque si a ustedes les gusta la idea, ustedes también la pueden realizar. Pueden cantar, pueden hacer gimnasia, pueden hacer de todo. Y de hecho, lo que les acabo de mencionar es lo que yo hago en mi cuarentena, así sea en familia o no. A veces hago ejercicio con mi mamá, pero también me encanta recibir clases de canto para mejorar mi técnica en el canto. Y, pues, aprovechamos este tiempo que, pues, pasamos en la casa, puedo recibir clases. Trato de, pues, verlas y todo eso. Y, pues, es súper bonito. Espero que ustedes también se estén divirtiendo en casa y les estén ayudando estos programas, aparte para entretenerse, divertirse y hacer actividades en familia porque la familia en estos momentos es lo más importante. Y espero contagiarlos esa sonrisa hermosa que ustedes tienen, pero ya volvemos.